Viene muy bien al joven mexicano y por eso se explica que se ha oído desde Chiapas hasta Baja California, ¿no? Como tú me mencionas, increíble la cantidad de bandas que hacen ese ritmo fusionado. Me hace recordar que la chenca que yo tiro no la vuelvo a recutar, pues hay tantas y mejores que me quieren conocer, pico tequila, que me hacen olvidar. Que estuve contigo y ahora me vienes a buscar, y te dolió, y te dolió, y te dolió. Si me vienes a buscar pues te dolió, y te dolió, y te dolió. Dice por ahí que yo te busco y no te encuentro, dices por ahí que te dolió, te dolió. Dice por ahí que tu cuerpo no me olvida, dices por ahí. Dice por ahí que por las noches tú suspiras, dices por ahí. Dice por ahí que por eso no me olvidas, dices por ahí. Ay chiquita, que te ruegue quien te quiera, a la salud, yo, yo, yo. La alegría de ese folclore que decimos de la música mexicana, que de repente cuando nosotros partes donde el género está, de repente puede hacer más frío, más metódico, más agresivo, no sé por decirte algo, pero aquí esa cocosidad que tenemos así. De parte de ese folclore de la música mexicana, ese es como que se distingue, ¿no? Eso es lo que se distingue. Ves contigo y ahora me vienes a buscar, que te dolió, te dolió, te dolió, y me vienes a buscar. Se nota un poco en las letras, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer, bueno, canciones de amor, desamor. Entonces también como que es parte del ser mexicano, y bueno, la mayoría de los mejores autores lo hacen. Y pues es así, como también se nota en el escano mexicano, también esa parte, que hay muchas canciones que llaman de amor. Mucho mejor, mucho mejor. Y por ahí dices que deseo verme y no tenerme. Te dolió, te dolió. Que deshaceo tenerme y después perderme. Y te dolió, te dolió. Te dolió, jajaja. Nosotros, este, la mexicana tiene que ver mucho de Solanchera, ¿no? Y, este, José Alfredo y varias cosas. Es primulado. Lo traes, lo traes desde que es lo primero que de repente escucha.